Música Y estamos a la expectativa que esta liberación que se está dando en la Unión Europea en distintos países que habitualmente son consumidores, entonces le den un espaldadazo a remover y renovar nuevamente las cargas de enfriado, fundamentalmente de carne de alta calidad a la Unión Europea. Por ahora es todo muy incipiente, los compradores europeos están aprovechando de la situación, hablan de sobrestock y de baja de consumo, con lo cual han bajado fuertemente los precios, que es algo que hay que destacar, en todos los mercados compradores de la Argentina que están activos y a los cuales la Argentina está pudiendo cargar, los precios han tenido una baja sustanciosa. Música